Siento que las palabras lloran, que las palabras sufren Siento que las palabras lloran, que las palabras sufren Siento que las palabras lloran, que las palabras sufren Siento que las palabras lloran, que las palabras sufren Siento que las palabras sufren, que las palabras sufren Siento que las palabras sufren, que las palabras sufren Siento que las palabras sufren, que las palabras sufren Siento que las palabras sufren, que las palabras sufren Siento que las palabras sufren, que las palabras sufren